Hola a nuestros amigos del Skubi canal como siempre es un honor para mí estar aquí con ustedes les doy la más cordial bienvenida gracias por estarnos observando en su dispositivo móvil en su ordenador en su tele a la hora de la cena a la hora que nos estén viendo sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy tenemos saludos por supuesto para la señorita maría de jesús arratia maría muchísimas gracias por ver el programa muchísimas gracias por ser una es cubifa te mandamos un abrazo muy fuerte todos los del staff del canal gracias gracias por seguirnos muy bien a lo que vamos el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los trastornos de la personalidad así hablando en general los trastornos de la personalidad y su expresión conductual a través de la violencia ¿sale? ¿qué significa esto? bueno que todos los trastornos de la personalidad claro en distintas medidas algunos más algunos menos van a tener una parte una una arista en la que se van a expresar de forma violenta ¿si? entonces esta expresión en forma violenta bueno pues tiene unos unos orígenes estos orígenes que les voy a compartir corresponden a los orígenes ojo orígenes no detonadores porque ya en otro capítulo les voy a platicar un poco más de los detonadores en 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 algunos trastornos de personalidad plenamente identificados plenamente catalogados clasificados en fin este me voy a apoyar en en los autores este es beck si médico especialista en medicina legal forense y psiquiatría también es psicólogo y doctor en psicología y también en el señor Echeverúa que es maestro de la universidad de psicología país vasco ¿verdad? hay algunos trabajos de ellos este buenísimos se los recomiendo yo en lo personal sobre todo si les interesa la psicología legal ¿si? como manejarse el el psicólogo ¿verdad? en esta área de 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 los abogados ¿si? como poder ser un mejor auxiliar en determinado momento de las autoridades judiciales estamos hablando pues de ministerios públicos de jueces jueces federales en fin que también le mandamos un muy fuerte saludo a todo el personal de allá de los juzgados federales muchas gracias por estar apoyándome pues la mera verdad no 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 puedo echar mentiras o sea pues ocupo que me orienten y me orientan pues yo no soy yo no soy de eso Vic César ya le está haciendo de de emoción nuestro productor ay Vic César Vic César pero bueno bueno es el productor y director no te la puedo hacer de emoción ya hijo ya ya cámara entonces los trastornos de la personalidad bueno van a poder tener sus orígenes primeramente en la impulsividad ¿si? ¿qué significa la impulsividad? bueno significa que yo tengo mi vida x normal de pronto tengo una emoción determinada emoción ninguna en específico y antes de que yo procese la emoción en lo que viene a ser la parte del neocórtex el área cognitiva pues de la razón de la lógica de de la ubicación en tiempo y espacio persona todo eso pues voy a responder desde el impulso ¿si? y hay que recordar desde la escuela psicoanalítica que uno de los impulsos más fuertes este es la parte de la agresión ¿si? el instinto del tánatos el instinto de la muerte entonces pues si soy impulsivo voy a irme sobre la acción sin antes hacer un alto en la parte cognitiva para pensar sobre todo en las consecuencias de mis acciones esa es una persona impulsiva número 2 la falta de regulación emocional si no hay una regulación emocional adecuada si no tengo yo conocimiento de mis emociones es más ni siquiera sé identificar o diferenciar una emoción de otra entonces ¿qué va a pasar? que como no las conozco siquiera mis emociones bueno pues por eso voy a estar respondiendo si voy a ser puro instinto no las regulo se brincan se brincan esta parte de pues recapitular qué está sucediendo y qué es lo que me conviene más hacer pero qué es lo que me conviene más hacer sin hablando en específico del mundo de la delincuencia bueno sin meterme en líos en problemas legales así es ¿sale? bueno luego número 3 tenemos el aspecto del narcisismo y las amenazas al yo cuando un sujeto tiene un narcisismo así muy 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 exagerado es muy viable muy factible que su estructura psíquica su self su yo si su armazón más más fuerte de lo que es su personalidad se sienta amenazado ojo desde el narcisismo las amenazas pueden ser bueno pueden ser por supuesto reales pero también pueden ser fantaseadas aquí aquí es el problema no se dice vulgarmente andas viendo moros armados o que moros con tranchete moros con cuchillos algo así no por ahí va por ahí va el dicho entonces este este es el aspecto número 3 el narcisismo que se va a sentir vulnerado se va a sentir amenazado se va a sentir tal vez hasta acorralado con una frecuencia superior a la normal y con un contacto con la realidad a veces mínimo así las cosas ¿sí? así las cosas ahorita vamos a ver algunos para algunos ejemplos ¿no? sí sí me estaba acordando de algunos ejemplos pero no 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 quiero este como se dice raspar muebles acuérdense que es sin raspar muebles sin raspar muebles número 4 el estilo de personalidad paranoide cuarto y último punto que mencionan estos dos autores ¿por qué el estilo de personalidad paranoide? porque bueno en la paranoia desde la parte vivencial es un miedo un miedo permanente a ser vulnerado a ser lastimado a ser invalidado a ser engañado no no tenemos que irnos a una paranoia así este muy clásica muy exacerbada como no sé un miedo a un secuestro un miedo a que me maten un miedo a de que me estén espiando miedo a que el mundo está en contra mía y cosas así ¿sí? que sucede por supuesto pero en el aspecto de la personalidad paranoide empieza desde desde el sujeto que dice bueno yo no quiero tener una novia atractiva porque luego todos me la van a querer quitar me la van a querer agandallar entonces bueno ahí podemos hablar del aspecto paranoide presento un examen y me saco tal vez un 8 un 8 y lo puedo interpretar desde mi personalidad paranoide pensando ah caray se me hace que esto fue porque me quieren perjudicar ¿sí? o sea el maestro me quiere perjudicar ¿sí? este tipo de personas se reconocen fácilmente porque no dicen reprobé este examen ellos externan me reprobó ¿sí? el de mate me reprobó el de inglés me reprobó la de biología me tronó pero bueno así las cosas ¿no? ni modo ni modo los riesgos de cada personalidad nos van a decir más por su sintomatología que por su clasificación así es por su sintomatología ¿a qué voy? a lo siguiente por eso la importancia de una entrevista inicial una entrevista de correlación una entrevista de contraste si es necesario un interrogatorio recopilar toda la información que se pueda de viva voz de el presunto delincuente presunto criminal o bueno ya ya una persona que se encuentra en un centro de reinserción social con una condena ya este como se dice dictaminada por los señores jueces por un juez entonces más que la definición de su trastorno bueno todo lo que nos arroje todos los síntomas en lo que es entrevista interrogatorio y también a la par por supuesto utilizar una psicometría perdón este válida estandarizada perfectamente reconocida que sea original un chorro de cosas ¿no? que ya corresponden más a videos de peritaje de lo que es el peritaje psicológico pero en fin entonces la conducta criminal que pudiéramos nosotros identificar como conducta criminal de alto riesgo analizando al sujeto por ejemplo al cabo en lo personal en lo personal a mí yo puedo estar observando factores de alto riesgo en esta personalidad por ejemplo que le mandamos saludos al cabo pero analizando la situación e integrando todo lo que viene a ser el perfil su alto riesgo en lo individual pasa a poder ser denominado como una peligrosidad latente a nivel social es decir lo extraigo desde su alto riesgo de lo individual lo coloco en lo que vendría a ser una sociedad y ahí adquiere la categoría de peligrosidad latente entonces es lo que les llaman este como que enemigos públicos algo así en las películas le llaman así entonces al momento de yo sacar al sujeto y hacer una proyección en sociedad bueno pues en base a la impulsividad a la falta de regulación emocional al narcisismo y las amenazas del yo y finalmente al estilo de la personalidad paranoide ya yo voy a poder hacer meras hipótesis meras hipótesis con el colegiado interdisciplinario en donde pudiéramos hablar por supuesto de los factores internos de rehabilitación suponiendo que se encuentre en un centro de reinserción social también de sus factores de la reinserción social como tal es decir ya estando en la sociedad como se va a comportar como se va a desempeñar esta persona y también vamos a tener pues el factor de la replicación de delitos graves que significa la replicación de delitos graves significa que yo ya estuve en un centro de reinserción social por un delito grave vamos a llamarle un homicidio algo muy muy aparatoso no sé pudiéramos mezclarle factores de tortura física tortura psicológica secuestro y posteriormente privación de la vida verdad pero no de una manera amable digamos un tiro de grasa cosas así una ejecución no sino a través de un desgaste perfectamente organizado y estructurado de tortura entonces ahí pudiéramos estar hablando de un delito grave por supuesto el común denominador de la violencia para estos autores ellos manifiestan que cada trastorno de la personalidad va a tener en mayor o menor cantidad la ira la ira el factor ira va a estar presente diferentes intensidades y hay una excepción hay alguna excepción sobre que va sobre algunos tipos de psicopatías algunos tipos de psicópatas por ejemplo estaba recordando una serie una serie que se llama You que me la recomendaron mis alumnos y la empecé a ver y bueno ahí tenemos un perfil así con fuertes rasgos psicópatas y una colación ahí de trastornos muy interesantes pero bueno en el caso de él la manifestación de la ira no es vamos no es su moneda de cambio si este personaje este protagonista de alguna manera sublima maneja desplaza proyecta hace un montón de cosas pero la ira no es su fuerte no es no es su no es su moneda de cambio entonces estos casos de psicopatías pueden estar exentos de que la ira sea ese sentimiento o esa emoción predominante en sus estructuras mentales cuando la emoción se expresa con rabia es ira cuando la emoción se expresa con resentimiento es ira también cuando mi emoción la expreso con una irritabilidad exagerada con una una situación muy muy marcada o sea con una una conducta violenta si entonces también eso es ira sale y bueno factores que la hacen todavía más intensa primer factor tenemos la descarga andrenérgica descarga andrenérgica de los psicoestimulantes que tenemos todos los seres humanos circulando en el organismo tenemos estos psicoestimulantes que vienen en descargas adrenérgicas y bueno cuando se disparan estos neuroquímicos propiamente estas hormonas estas sustancias que como les repito tenemos en el organismo no sé si son sustancias yo no soy médico ahí tú preguntas tú preguntas y luego ya editas como son psicoestimulantes hacen más más intensa esa expresión hacen más intensa tanto la vivencia como la expresión de la emoción que tengo entonces va a entrar en la categoría de la ira y también este es otro factor este es un factor externo el anterior el de los psicoestimulantes corporales bueno ese es un factor endógeno pero el factor exógeno ¿cuál puede ser? dos muy sencillos alcohol y drogas así es ambos ambos este elementos el alcohol como las drogas bueno pues hay que recordar que son desinhibidores de la conducta son desinhibidores y no solamente de la conducta también desinhiben filtros sociales emociones sentimientos cosas que que están ahí guardadas y que de alguna manera tienen un sensor social si y bajo la ingesta del alcohol o el uso de algún tipo de droga bueno pues me voy a sentir se fue a dormir el super yo pues me voy a sentir con libertad de que leyo salga y haga su desorden y lo hace ¿verdad? por eso algunos delitos tan tan grotescos que oye dejó la cabeza aquí y luego en toda la no sé la pierna la azotea hubo desmembramiento este o sea cosas de ese tipo algunas personas por eso consideran que la ira vendría a ser una respuesta neurofisiológica ante la amenaza ¿sale? la ira como una respuesta neurofisiológica por supuesto claro que que yo pues yo estoy de acuerdo con eso ¿sí? porque por muy muy este muy disciplinado que sea mi mi cerebro y yo y la madre ante una agresión ante un peligro inminente ante una situación altamente desagradable y que yo perciba como violenta pues por supuesto que el organismo se pone a trabajar y no me va a pedir permiso y la respuesta neurofisiológica aparece ¿sale? entonces esto lo podemos ver en las escenas de películas de series de lo que ustedes gusten y manden donde personas normales entre comillas bueno viven una emoción muy fuerte viven una emoción dolorosa y tienen un un vuelco un cambio un giro de la personalidad muy dramático muy marcado y a lo mejor es que pues en la película ellos eran muy seriecitos eran una sedita siempre andaban pajitas y órale se convierten en personas este muy sádicas personas este muy muy agusadas en sus sentidos para dañar a los demás todo eso que aparece en las películas y les digo dicho sea de paso este es más común de lo que ustedes se imaginan amigos se los digo por experiencia en mis trabajos pero bueno así están las cosas entonces esto va a ser en virtud de dos factores también el factor de lo que viene a ser las las descargas de noradrenalina de adrenalina en el organismo que bueno pues esa es una energía increíble que llega de golpe y el organismo en su afán de vamos de sobrevivir de la supervivencia de la especie decía el señor Charles Darwin bueno a veces ese organismo se va a comportar de una forma o manera que ni siquiera ese organismo había imaginado así las cosas se pone bien interesantes entonces se aglutina la sangre se tensan los músculos la energía ahí está punto la manera en la que sale esa energía bueno pues ya ya va a ser otro cantar ya va a ser otro aspecto y es donde pueden entrar las conductas que llamamos nosotros como conductas criminales conductas delictivas el segundo factor aparte del orgánico que va a influir en la respuesta de la persona en la expresión de la ira a través de una violencia incontrolada o sea de una violencia muy marcada y esto me recordé a mis alumnos de de criminología y victimología cuando a veces revisamos por ejemplo perfiles de asesinos seriales bastantes bastantes asesinos seriales coinciden en su etapa infantil con malos tratos los malos tratos en la infancia no no estoy diciendo que no eduquen que no le llamen la atención a sus vástagos no solo lo que estoy diciendo es que determinadas vivencias infantiles de abuso de maltrato de incluso una tortura por parte de alguna figura de poder llámese mamá llámese papá bueno de alguna manera si es como echarle abono a a esa a ese a esa problemática con la ira entonces tenemos eso también tenemos la influencia de las nuevas tecnologías estas nuevas tecnologías que nos ofrecen una manera de comunicarnos y al mismo tiempo hay nuevas maneras de agredir a nuestros semejantes nuevas formas en las cuales mis 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 morbilidades o comorbilidades van a poder hacer un blanco virtual pero finalmente es un blanco verdad entonces esa es otra otro factor pudiera ser los modelos educativos inapropiados que es un modelo educativo inapropiado bueno la serie cobra cae en la serie cobra cae que saludos a todos los cobra cae saludos a johnny johnny es la onda también no johnny es la onda quieren quieren algunos elementos de la de la trama hacer parecer que el modelo educativo de los cobra cae es un modelo violento y que por culpa de ese modelo educativo hay problemas en el en el en el pueblo en el congal no sé no me acuerdo cómo se llama el el nombre pues la ciudad donde donde viven verdad en esta en esta historia otra película que les recomiendo es la fuerza de uno la fuerza de uno es una película ya ya viejita donde en las escuelas de ocupación inglesa en áfrica bueno estas escuelas de ocupación inglesa tienen muy marcado el racismo es una película pues ya ya de tiempo atrás entonces este se marca hay mucho el racismo se marca la superioridad de x raza y la inferioridad y el trato indigno a otra raza a x raza otra película también donde pudiera aparecer un modelo educativo inapropiado les recomiendo el ciudadano americano x con el señor edward norton verdad ahí en la trama de un sujeto joven si que crece al al cobijo de un líder efectivamente un líder racista y un líder que bueno pues programa delitos incluso prepara prepara a sus seguidores vamos a llamarles así a los jovencitos para delinquir verdad en especial contra determinada raza contra determinada raza de seres humanos el fracaso personal va a ser otro elemento exógeno si o sea un fracaso que él tenga en la vida al momento de procesarlo por estas características que estamos nosotros diciendo bueno pues entonces por eso vamos a tener esta esta situación no de del fracaso él lo codifica como un fracaso y le va a doler la escasa autoestima es otro elemento por supuesto influyente cuando no hay una autoestima adecuada cuidado cuidado finalmente sentimientos de humillación de vergüenza e impotencia sentimientos de humillación vergüenza e impotencia ojo ojo la estos sentimientos de humillación vergüenza impotencia a menudo a menudo aquí podemos identificar a un agresor o nuestro detenido nuestro interno nuestro presunto delincuente o delincuente ya juzgado él lo va a identificar en la narrativa de su historia de vida entonces vamos a observar que en un timeline bueno efectivamente hay una aparición de un agresor hay una conducta determinada y hay una resolución a través de los mecanismos de defensa del sujeto sobre ese agresor si por lo general de la familia por lo general sin respormuebles en fin bueno amigos pues ahora sí que me colgué mano y era un tema cortito chihuahua este como siempre que Dios los bendiga espero y les haya gustado este videito sobre la expresión de la violencia de la expresión de la ira de nuestros trastornos de personalidad que Dios los bendiga como siempre y hasta la próxima gracias